GENERAL ¿Es una BSA de Vero? No ¿Es una BSA de Vero? No, esta es en una revisión las hacen ahora ¿Es BSA? El BSA Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy gracias a MGP Motos estamos de prueba de esta maravillosa BSA Gold Star 650, la cual vamos a probar a fondo a ver qué tal funciona esta maravillosa máquina de estilo clásico. La BSA Gold Star 650 Hace muchísimos años sin aparecer, verdaderamente creo que solo los más viejos del lugar la recordarán, esta marca desapareció completamente del mercado y yo incluso diría que es una réplica de las Gold Stars originarias que se veían hace más de 50 años por las carreteras. Y creo que merece la pena hacer un poquito de historia y conocer un poquito quién es BSA. Por eso he puesto este vídeo, ese trocito, esta anécdota que me pasó al principio de la prueba, al principio del vídeo, porque creo que merece la pena conocerlo porque sí, los más mayores del lugar seguro que saben de sobra quién es BSA. Pero incluso yo, yo no he llegado a ver BSA por la calle nuevas, todas las que he llegado a ver han sido todas motos restauradas. Entonces, bueno, hay que decir que cesó en 1973 la producción BSA con totalmente su actividad, entonces desapareció hace 50 años, ¿no? Y BSA se empezó en 1861 y la marca es Birmingham Small Arms Cormany. ¿Por qué? Porque al principio se dedicó a haciendo armas de fuego, por eso esos tres rifles que aparecen en la moto, ¿no? En su escudo. Y eso, bueno, es normal y es común pues a muchas, muchas, muchas marcas que empezaron haciendo armas, de marcas de moto empezaron haciendo armas, pues ¿por qué? Porque para que entonces todo lo que es el tema de los materiales, las herramientas, todos los procesos del metal, etcétera, etcétera, para hacer rifles y balas también sirven para hacer tanto coches como motos. Entonces, no hay ningún problema y luego para hacer los cañones y los motores, pues ambos comparten esa forma cilíndrica. Entonces, se aprovechaba mucho, se aprovechaba mucho. Entonces, pues bueno, así empezó BSA. Empezó primero haciendo bicis y en 1903 también empezó a hacer motos y vehículos militares. O sea, aquí, por así decirlo, las guerras, pues, movieron mucho. ¿Por qué? Porque esta, pues eso, esta implicación bélica de BSA, pues hizo que se expandiera mucho, pues durante la primera parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque hubieron dos grandes guerras que en las que Gran Bretaña, pues estuvo ahí, estuvo ahí. Entonces, pues lógicamente, BSA fue proveedor de armas y de cosas, o sea, de armas, de motos, de vehículos, etcétera, etcétera, para el ejército inglés. Entonces, pues bueno, todo esto hizo que BSA se convirtiera en uno de los grandes, gran fabricantes a nivel mundial, porque también llegó a proveer al ejército americano. Así que, que todo iba guay y encima las BSA ganaban carreras. O sea, tanto en, tanto como en off-road, como en velocidad, las BSA ganaban carreras. Entonces, todo iba muy bien hasta que, bueno, pues se acabaron las guerras, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, BSA entró cuesta abajo, sobre los años 50 aproximadamente, llegó a fusionarse con Triumph, pero en 1973 se acabó lo que se daba. Y cierro. Entonces, pues bueno, ha estado cerrada, hasta que dos grandes grupos indios, Mahindra y Classic Legends, pues han querido revivir esto. Han puesto todo lo necesario y la han puesto en marcha. Y a este año, en el 2023, justo 50 años, sale esta Gold Star 650, que yo diría que es una reedición totalmente de la versión de 500 centímetros. Que, que se, que se, que se, que se hizo, ¿no? De, 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 de Gold Star. Yo creo que es una, exacta. Entonces, claro, el concepto es ese. Han reeditado, han hecho, pues eso, una 6, una 500, moderna, en 650. Y, entonces, han hecho, pues bueno, todo, 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 exactamente igual a esa, a esa moto. Entonces, cuesta, cuesta mucho, pues bueno, decir cuál es una y cuál es la otra. Evidentemente, hay muchísimas cosas que son modernas. Los frenos, pues pequeñas cositas que te vas fijando. También, por ejemplo, el motor está refrigerado por agua, aunque parece que está refrigerado por aire. Tiene el motor de arranque eléctrico, todo eso, todo eso. ¿Por qué? Porque creo que, que, pues la nueva BSA pretende que tengas una moto clásica, pero sin ningún tipo de problema de las motos restauradas y con muchas cosas modernas. Pero sin ser una neorretro ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que, que ahí, pues bueno, BSA juega, juega sus cartas. Juega sus cartas de una manera, pues muy, muy buena. Y, la verdad que, pues bueno, una, una jugada muy, muy, muy interesante. Evidentemente, tiene que darse a conocer, pues bueno, a la gente más joven. Porque, lógicamente, la gente más joven no la conoce. Pero, poco a poco, se irá haciendo camino. Y si te escaja la estética y, pues bueno, ciertas cosas que tiene. ¿No? Porque creo que llega, ya después de haber visto la historia, etcétera, etcétera. Llega el momento, de verdad, pues bueno, con detalle, viendo, pues los acabados, las calidades, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya conociendo la marca, viendo que el diseño, pues bueno, es diseño 100% clásico. Y que, bueno, yo creo que, como decía, es una reedición, es volver a ver una BSA antigua, pero sin necesidad de que esté restaurada. Y creo que es lo que, a lo mejor, busca el cliente, ¿no?, de estas BSA. Es tener una moto moderna, o sea, con componentes modernos, pero con estilo clásico al 100%, ni neoretro, ni nada por el estilo. Pero claro, todo esto tiene unas contras, que bueno, pueden jugar a favor o pueden jugar en contra, a nivel de ajustes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay algo que te va a llamar, te va a sorprender, y es, por ejemplo, las soldaduras. Soldaduras del chasis, pues bueno, se notan soldaduras casi hechas manuales, ¿no? Que dices, ostras, tiene uso, encanto, pero te puede gustar más, te puede gustar menos, y no es un acabado, por así decir, fino. O sea, son esas pequeñas cosas, esas son las pequeñas cosas que, claro, estamos en el 2023, pleno siglo XXI, ¿sabes? Con unas maneras de trabajar a nivel técnico increíbles, ¿sí? Que el chasis es un maravilloso doble cuna, desmontable, todo es precioso, ¿no? Es muy bonito, pero lo que he comentado, todas esas cosas, ¿no? Luego, pues, bueno, pues detalles, ¿no? Pues, oye, unas manetas regulables, guays, que no pasa nada. Que sí, que pierdes el toque súper mega clásico, pero, oye, la ergonomía es la ergonomía. O sea, son esas pequeñas cositas, también, por ejemplo, todo va por bombilla. Que está bien que si los faros van por bombilla y la bombilla es de calidad y el faro está bien hecho y tal cual, alumbran bien, pero, ostras, hemos visto y se ve y está más que comprobado que la verdad que la luz LED ilumina espectacularmente bien en el 95% de los casos, pocas veces te encuentras una iluminación LED que ilumine mal. Que sí, que es más barato de mantener la bombilla. Se funde, quitas una y pones otra. Pero, no sé, pequeñas cositas que sí, que podrían ayudar a, bueno, pues, bueno, que el nivel fuera un poquito más alto a nivel de calidades, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que está muy bien, que a mí le va muy bien el tema de la bombilla, por ejemplo, a este puro clasicismo y luego veremos en su apartado qué tal ilumina. Pero, oye, no sé, un poquitito más, un poquitito más, no sé, porque todo, 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 todo acompaña. De todas maneras, es que tú la ves, las formas del motor, a pesar de estar refrigerado por agua, las formas del motor son exactamente iguales a todo, ¿no? A cómo era aquella moto clásica, ¿no? Un gran monocilíndrico, pero, por ejemplo, la pegatina, ¿no? Ostras, podía estar la pegatina un poquito mejor puesta, o lacada, o incluso, oye, grabadito los tres rifles que le daría un toque, quizás incrementaría el precio. Pero, ostras, son pequeños toques que darían, pues bueno, más calidad o más aspecto, más empaque a la moto en líneas generales. Por lo demás, la moto está bien, está bien, pero, como decía, la escala de calidades y de ajustes a día de hoy está muy, muy alta. Le exigimos todos mucho y en el primer golpe no hace falta, pues sí que notas que dices, ostras, no está al nivel tope, tope, tope. Pero bueno, las piñas son las piñas clásicas, la distribución clásica del esto, tienen un tacto normal. También, lo que sí que me ha gustado, y lo comentaré en el tema de la instrumentación, pues que tienen un botoncito de información para las pequeñas pantallitas, pequeñitas, pero de buena visualización, todo se va a decirlo, que hay en los paneles de control, de toque muy clásico y también con una posición muy clásica, quiere decir que están muy bajos y que, bueno, ya os lo diré, pero cuesta un poquito de ver en marcha porque tienes que bajar mucho la mirada para verlo. Por lo demás, todo bien, todo con un tacto muy, muy, muy sólido, pero, pues bueno, no está en el tope, por así decirlo. Luego hay una cosa, un detalle, que es las tomas de USB, que las han colocado ahí en el manillar, que parece que las, como si las hubieras colocado tú de manera auxiliar, pudiendo haber eso pulido un poquito más, buscando un lugar un poquito más fino, más tal, más cual, para no romper esa estética tan clásica. Hay sitios donde poder camuflar esas tomas USB para que no te molesten la visión del diseño tan puramente clásico, ya que el depósito de combustible con esa forma de gota tan bonito, con el escudo de BSA, con unos colores muy bien elegidos por parte de BSA, ese asiento completamente plano, con el pespunte, con el cordón blanco, perdón, con esa banderita inglesa, etcétera, etcétera. Luego, esta unidad, la gente de MGP Motos, me la ha cedido con los serrajes de la poderosa para poder viajar y poder poner unas preciosas maletas de cuero, etcétera, etcétera, que van a gusto del consumidor, pero bueno, le dan un toque y también te dan la idea de que es una moto también capacidad para viajar. Y, por lo demás, pues ahí está, esa estética pura y dura clásica te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que tiene muchísimo encanto, mucho, 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 y que, quieras o no, aunque sea un modelo, una marca muy, muy clásica, que apenas se conoce para la gente de hoy en día, llama la atención, porque si te pilla un poquito así y no eres, bueno, no te fijas, por así decirlo, sí que puedes llegar a pensar que es una moto restaurada. Y creo que lo mejor es ver cuáles pueden ser sus rivales. La Benel Imprale 400, la Kawasaki W800, la Motron Warrior 400 y la Royal Enfield Interceptor 650, dos de ellas han pasado por el canal, así que las probaremos, veremos en el apartado en comparación con qué tal juegan en esta división. También todo hay que decirlo, y creo que esta BSA lo merece decir, es que es un pensamiento totalmente clásico. Creo que estamos jugando en una división de clasicismo en todo, y es el que busca una moto de aquel entonces sin los problemas de una moto restaurada. Y, ahora sí, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. Y vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 652 centímetros cúbicos, es un monocilindrímico de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro que ofrece una potencia de 45 caballos a 6.500 vueltas, un par máximo de 55 Nm a 4.000 vueltas. El chasis es de estructura tubular con doble cuna desmontable. La suspensión delatera es una horquilla telescópica de 41 milímetros. La suspensión trasera es un doble amortiguador con ajuste en precarga de 5 posiciones. El freno delantero es de Brembo con un solo disco de 320 milímetros y una pinza flotante de 2 pistones. El freno trasero también es Brembo con un solo disco de 255 milímetros y una pinza monopistón. La llanta delantera es 190-18 en unas preciosas llantas Excel. La rueda trasera es la 150-70-17 también en unas preciosas llantas Excel de radio. Las dimensiones son una distancia entre ejes de 1.425 milímetros, una altura del asiento de 300-250 milímetros, una capacidad del depósito de 12 litros y un peso en orden de marcha de 213 kilos. El consumo homologado es de 4 litros a los 100. Y vamos a ver la instrumentación puramente clásica de esta BSA-650. Y bueno, es tan clásica que tiene dos esferas en las cuales completamente analógicas. Una tienes la velocidad, en otra las revoluciones de modo inglés, van completamente al revés, pero de una visibilidad muy, muy, muy clara. No tiene ordenador a bordo, solo tiene una pequeña pantallita donde te marca el nivel de gasolina y luego mediante un botón en la piña de la derecha puedes cambiar el trip 1, trip 2 y el odómetro. Y se acabó. Y algo muy curioso, muy bonito, es la esfera que hay justo en el faro donde están todos los testigos luminosos. Verdaderamente tiene una visión muy buena, se ve bien, se ve muy bien, pero creo, y luego en marcha lo constataré, creo que hay que bajar un poquito demasiado la mirada para verlo bien. Pero es un pequeño detalle que luego, pues bueno, constataré. Llega el momento de subirnos a esta Gold Star 650, una moto de posición 100% clásica, 90 grados en piernas, espalda recta, brazos un poquito hacia abajo, pero también posición recta, cómoda, asiento de un mullido más que correcto, así que verdaderamente te sientes bien, te sientes a gusto, pero es una posición clásica al 100%. Y vamos ya a arrancar este monocilíndrico y vamos a ver qué tal funciona. Ya estamos en autovía y autopista con este ritmo de pistonadas del motor de la Gold Star 650 de procedencia ROTAX, que funciona extraordinariamente bien. Te sientes muy a gusto en estas vías con este motor y creo que ya de entrada da la sensación de que es una moto honesta. Esta es una moto que es lo que hay. O sea, lo que hay es lo que ves y ya está. O sea, va de frente y es una moto muy, muy honesta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un modelo clásico de lo más auténtico, ¿vale? Y que no tiene que ver nada que ver con motos neoretro, ¿no? Pues yo creo que, como decía anteriormente, el concepto es el que quiere una moto clásica genuina, pero sin las complicaciones de una restauración. Y ya está. Y dicho esto, quizás lo volveré a repetir alguna vez que otra durante la prueba, pero dicho esto, aquí te sientes, pues bueno, la posición ergonómica es cómoda, yo no me siento, no noto ningún tipo de molestia, no hay nada que me moleste, ni en las piernas, ni nada por el estilo. Es posadera, es cómodo y es una posición muy cómoda. Es una posición muy cómoda, la moto responde muy bien, el aire sí es todo para ti, pero bueno, yo estoy acostumbrado a ello y creo que la moto alcanza de una manera muy bien los 120 km por hora y el aire pues no me resulta excesivamente molesto, aunque al llevarlo todo al pecho, todo al cuerpo, pues bueno, sí que requiere un poquito de acostumbrarte, pues ese pequeño tirón que el aire te lleva para más. Pero por lo demás, la moto es cómoda, las suspensiones absorben muy bien todo y te manejas muy bien, además gana muy bien la velocidad. La moto en quinta responde muy bien y bueno, alcanza los 120 km con su altura, la moto responde, es todo par, es todo empuje y te mueves muy a gusto y muy bien con ella. Además, tiene la suficiente fuerza, ¿no? Para recuperar muy bien en quinta, sin necesidad de meter cuarta ni nada por el estilo, debido sobre todo a ese poderoso empuje, a pesar de que la quinta marcha es una marcha larga porque alcanza los 120, pues bueno, con suficiente soltura. Así que la moto se mueve bien, te mueves a gusto, no hay nada que te impida. Eso sí, eso sí, hay que decirlo, la moto, pues conforme vas ganando revoluciones, pues vas notando ciertas vibraciones. Hay que reconocer que no son vibraciones molestas, no molestan, pero están. Aparecen sobre todo, empiezas a notarlas en los espejos retrovisores, es decir, que sí que ves que tienes un coche detrás, sí que puedes calcular la distancia a la que se encuentra, pero te es imposible saber de qué marca es. Es decir, si tienes un coche detrás, pero no sabes si es un Volvo, si es un Ford, si es un Peugeot o es un Ferrari. Sabes que lo tienes ahí detrás de las vibraciones. Luego, pues las vibraciones sí que se van haciendo un poquito más notables conforme vas subiendo en la escala del cuenta revoluciones y sobre las 5000, pues bueno, puedes llegar a notarlas un poquito más, pero es que estamos ante un monocilíndrico de 650 centímetros cúbicos, que claro, las vibraciones tienen que estar, pero en ningún momento yo creo que sean molestas, ni en ningún momento en el sentido yo ningún tipo de hormigueo, ni en brazos, ni en piernas, nada por el estilo. Simplemente son, pues bueno, algo que está, que lo notas, pero no resulta molesto, ni nada por el estilo. O sea, que están muy bien camufladas, muy bien mitigadas, y por así decirlo, no son molestas. Así que, yo creo que la moto se desenvuelve muy, muy bien en estas vías, sin ningún tipo de problema, alcanza bien la velocidad, la mantiene con soltura, así que, vamos a salir de estas siempre muy aburridas vías, y vamos hacia vías más divertidas, y sobre todo, mucho más interesantes. Y vamos hacia las vías secundarias, donde nos vamos a divertir, sí o sí, siempre y cuando tengamos el chip, como decía, de que vamos una moto con un estilo clásico, y un funcionamiento clásico, con un motor monocilíndrico potente, grande. A pesar de que este monocilíndrico es un monocilíndrico moderno, que tiene unas revisiones cada 5.000 kilómetros, que está bien, pues bueno, sigue teniendo, aunque no la brutal retención que pueden tener los monocilíndricos ya, bueno, más antiguos, pero sigue teniendo una buena retención, entonces, a la hora de adelantar y etcétera, etcétera, es mejor, pues saber en qué marcha voy, el régimen que tiene esta moto, acordaros que se acaba a las 6.500 vueltas, por mucho que ponga 10.000, etcétera, etcétera, entonces, tienes que saber un poquito cuánto puedes estirar la moto, a pesar de que la moto tiene un muy buen empuje a medio, bajo régimen, empuja muy muy bien y, pues la estirada, aunque no es preciosa ni nada por el estilo, lo aguanta bastante bien la estirada, entonces, eso es importante al adelantamiento, por lo demás, sin ninguna pega en estas vías, además en estas vías te lo pasas en gran, en grande, ¿por qué? porque verdaderamente las suspensiones pues son más blanditas, son blanditas, son muy confortables y, pues bueno, te hacen moverte con una soltura bastante buena, además, el funcionamiento del motor, es muy agradable en estas vías de radio más amplio sin ser vías con muy ratoneras, etcétera, etcétera, la típica nacional, entonces, cuando cortas gas, el motor retiene lo suficiente como prácticamente no tener que tocar freno, entonces, cuando ya entiendes esa retención del monocilíndrico, prácticamente, mides la curva, sabes cuándo tienes que cortar gas, cortas gas, vas en una marcha relativamente alta y, ah, y vuelves a abrir y el motor te empuja, te saca, prrrrm, prrrrm, y te lo vas pasando muy bien, es un ritmo muy vivo, muy bonito y te lo pasas muy bien en estas vías, es muy agradecida esta moto en este aspecto, mucho, 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 la moto es lo suficientemente ágil, tampoco es que sea súper ágil por geometrías, por peso, etcétera, etcétera, pero, la verdad que te mueves bien, te mueves, te mueves bien, la moto es lo suficientemente estable, como decía, el confort es muy bueno, las vibraciones, pues, verdaderamente al cuerpo no las afecta, así que las puedes sentir o las puedes ver, pero no te, no sé, cuando paras después de unos kilómetros no tienes ni sensación de hormigueo ni nada por el estilo, así que, bien, la verdad que bien y, cuando la vía se estropea, hay más patches, más cosas, la verdad que la moto absorbe muy bien y te permite seguir manteniendo ese ritmo, que no es un ritmo brutalmente alto, pero es un ritmo muy vivo, muy alegre y te mueves muy a gusto y muy bien con ella, disfrutando verdaderamente muchísimo de la moto y de la conducción y aquí sí, remarcar que, para ver el panel de control, para ver la instrumentación, hay que bajar, para mi gusto, demasiado la mirada. Y llega el momento de las curvas, y cómo es esta moto en curvas, pues, si quieres ir rápido, rápido con ella, vas a notar que tiene sus inercias, que tiende a abrir la trayectoria, que, pues bueno, las suspensiones son blandas, que tienen bastantes spybenes, etcétera. Pero, si practicas esa conducción, no es una moto para ti, esta moto que practica una conducción mucho más tranquila, una conducción mucho más relajada, aprovechando la retención del motor, y que si en algún momento necesitas tirar de la frenada, la frenada es buena, el tacto delantero es bueno, y el trasero, a pesar de tener que hundir más de lo que a mí me gusta, el pedal, pues frena bien, frena bien, dosificables, con un buen mordiente, y con una capacidad de frenada muy buena para la moto, o sea que, la verdad que frena muy bien, pero, no es necesario estar apurando la frenada ni nada por el estilo, simplemente, antecipa todo, practica una conducción más relajada, y sobre todo, busca la marcha correcta, la marcha correcta, posiblemente sea una marcha más que la que a lo mejor puedas tener en tu cabeza, no es cuestión de ir a lo mejor en segunda y cortar gas y frenar, porque si te pasa eso es que has parado mucho la moto y cuando llegas a la curva no tienes inercia ni tienes nada, tienes que volver a dar gas, volver a ponerte, o sea, has perdido el ritmo y no se traza si la curva, ¿sabes? a lo mejor te ir en tercera o incluso en cuarta, cortar gas, el motor tiene retención, tampoco es una retención muy buena para retener la moto y trazar, trazar, pues bueno, suave, despacio, con precisión y vas divirtiéndote mucho pero sin ser para nada una conducción deportiva ni arriesgada ni nada por el estilo. La moto acelera con contundencia, acelera bien, sobre todo desde abajo, notarás, pues bueno, esos empujes, salir una marcha alta, pues pum, 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 esas pistonazas, pero forman parte del encanto de esta moto y totalmente funciona, se mueve bien, es agradable y cuando le pillas ya el puntito, pues oye, te lo estás pasando muy bien, estás trazando, estás dibujando las curvas y te lo estás, estás disfrutando, perdón, realmente estás disfrutando, estás con una sonrisa bajo el casco que quizás, pues dirías, yo aquí puedo ir a muchísimo más, sí, correcto, pero es que no es la moto para ir a muchísimo más, es la moto para disfrutar de la trazada, para disfrutar del paisaje y moverte a un ritmo muy, muy bonito, muy suave, muy, muy fino, muy digno y la verdad que muy bien, pero es el concepto, el chip, el chip que tienes que cambiar porque es una conducción verdaderamente muy, muy clásica, muy clásica, que a veces, pues, pues acostumbrados quizás motos modernas, más de 47 caballos que ya es una potencia muy buena, pues a lo mejor va a mantener a lo mejor quizás una conducción un poquito más deportiva, más, no, moto no es ese estilo de conducción, yo creo que incluso te diría yo que es una conducción muy de freno motor, solo tocar el freno cuando es necesario, pero sin llegar a que la moto pierda todas las inercias, siempre a lo mejor ir con una marcha larga para aprovechar el poderoso empuje del motor, aunque sean apistoladas, no, un poco tractor, pum, pum, que ir en una marcha corta y que te retenga demasiado la moto durante toda la curva, cosas de esas, no sé si me explico, no sé si me entendéis, pero es una manera de funcionar un poco diferente, pero esa manera de funcionar un poco diferente, un poco más clásica, porque creo que es una moto clásica, ya lo vengo diciendo durante todo el vídeo, es lo que le va a la estética, y como decías, una moto muy franca, muy honesta, o sea, lo que ves es lo que hay, incluso en el funcionamiento de la moto, y sobre todo en curvas sí que se nota pues más que las otras vías, y bueno, y dicho todo esto, vamos a seguir, viajar, viajar con esta BSA, se puede, es muy bonito, y seguro que se puede disfrutar muchísimo, debido, pues bueno, ya habéis visto que tiene unos cerrajes, para poder colocar unas maletas, unas bolsas, y viajar al fin del mundo, yo creo que esta moto a un ritmo de 90-100, en el cual el motor no vibra, hay que decir que esta moto a 90 kilómetros por hora no vibra, cero, o sea, se desaparecen, y te puedes mover hasta el fin del mundo con ella, a un ritmo constante, un ritmo fino, la moto es cómoda, yo creo que esas velocidades en el aire no molestan, absolutamente, para nada, no romper la estética poniendo una cúpula, ni nada por el estilo, y yo creo que el confort es total, de asiento, como de brazos, como de piernas, yo me he sentido bien, he sentido a gusto en líneas generales, lo único quizás que esos 4 litros que dice la marca que consume, pues, yo quizás a lo mejor no creo ni me considero que haya practicado una conducción deportiva con esta moto, ni muchísimo menos, pero ha estado por encima de los 4, 4 y medio, incluso, yo diría que acercándose a los 5, un poco más o menos, un poco más o menos, yo diría que ha estado jugando en esa franja y yo no he practicado en ningún momento una conducción deportiva ni nada por el estilo, digamos que sí, han sido condiciones de prueba, entonces, pues bueno, siempre son un poquito diferentes, pero bueno, yo os lo comento y ya está, así que en líneas generales yo creo que es una moto que se puede viajar y se puede llegar muy lejos con ella porque es una moto con unos componentes modernos, actuales, que no tiene por qué dar ningún tipo de problema a medio, corto plazo, a lo mejor a largo plazo, pues bueno, como ya sabemos, el tiempo es el que es el juez, ¿no? de estas cosas, de estas marcas que vuelven a introducirse en el mercado o que se introducen en el mercado y que tienen que demostrar algo que se llama fiabilidad, pero la fiabilidad siempre, siempre es algo que lo demuestra el tiempo y no lo puedo demostrar yo en una prueba. en comparación con las motos que han pasado por el canal que se pueden comparar con esta BSA son la Royal Enfield Classic 650 y la Benelli Imperial 400. Aquí la Benelli Imperial 400 juega a desfavor en el tema de los caballos, pero también hay que decir que a nivel de comportamiento dinámico el monocilíndrico etcétera, etcétera, es muy muy parecido a la manera de funcionar de este 650 de BSA. Entonces, si a lo mejor lo que buscas es algo más tranquilo pues, y si no necesitas tanta potencia te puede venir bien la Benelli. Por lo demás, la que sí que es más comparable es la Interceptor 650 que ambos comparten ese carácter clásico al 100%, quizás el funcionamiento es bastante más moderno a la hora de funcionar, entengame, ese moderno que de la Royal Enfield que el de la BSA y el bicilíndrico también es mucho más suave, mucho más fino, tiene embrague antirrebote, etcétera, etcétera y funciona muy bien, pero a la hora de ritmos, a la hora de ir a lo más lejos posible, etcétera, etcétera. Son motos muy, muy parejas, pero también hay que decir que la nueva la nueva 650 de Royal Enfield con el farolet, etcétera, etcétera, pues ha ido subiendo las escalas de calidades, etcétera, etcétera, que esta BSA pues bueno, pues aún le falta por subir esos escalones, pero bueno, no está mal, ambas son indias y bueno, ya sabemos ambas cómo trabajan los indios, pues bueno, van dando pequeños pasos en silencio y que luego pues vamos bien, así que bueno, yo creo que la lucha lucha está así, muy pareja y que creo que, bueno, dependerá mucho del gusto de cada uno, bicilíndrico, monocilíndrico, etcétera. Así que vamos a seguir con la prueba. Llega el momento de poner a prueba la iluminación de esta BSA Goldstar 650 con su faro clásico de iluminación halógena. Pasado muchos faros también de iluminación halógena y bueno, todos más o menos tienen las mismas pros y las mismas contras. Y bueno, hay que decir que la luz corta para mi gusto se queda se queda corta sobre todo en amplitud y un poquito en profundidad. No para nada en intensidad. En intensidad hay que reconocer que es una intensidad buena y luego también me ha gustado muchísimo que tienen ese toque amarillento no es tan blanca o tan ese punto que no llegan a ser casi azules, ¿no? De la luz LED lo cual a mí es una luz que me gusta mucho porque me cansa menos también la vista. Pero bueno, eso llega el momento de la iluminación corta. Ponemos la iluminación larga y bueno, como falo halógeno se enciende la larga y se apaga la corta. Pero esta larga verdaderamente me ha parecido muy buena. Me ha parecido muy buena. Es amplia, es intensa y es profunda. O sea, lo tiene todo lo que tiene de tener una luz larga. Quizás, pues bueno, la zona que quedaría perfecta, ¿no? que se queda en penumbra que es la zona que ilumina un poco más o menos la luz corta. Pero la verdad que funciona muy bien esta luz larga incluso en curvas. En curvas su amplitud es tan buena que te permite ver bastante bien la curva en sí. Así que, oye, me ha gustado mucho en ese aspecto la luz la luz larga. Y la corta, pues bueno, podía ser un poquito mejorable. A lo mejor quizás si buscamos si buscamos una bombilla diferente o buscamos ajustar un poquito el faro o cualquier cosa podemos llegar a tener una luz corta pues un poquito mejor. Yo es que le he echado sobre todo amplitud y un poquito de profundidad. Pero bueno, por lo demás, oye, para ser un faro halógeno ha cumplido bastante. Así que, seguimos, seguimos probando esta fantástica VSA. A la hora de moverse la moto se ha movido perfectamente. Estamos hablando de la moto con mucho empuje, con buen par y la moto se mueve suave, fina y nada del estilo. Los amortiguadores traseros han absorbido bien el peso. Quizás subir un poquito la precarga para dejarlo fino pero la moto se ha seguido manteniendo baja y se ha mantenido bien. Entonces, creo que si no vas a hacer ningún viaje ni nada por el estilo, creo que te puedes olvidar un poquito de la precarga. Pero bien, me ha parecido guay porque la moto en sí es muy confortable de suspensiones y pensaba yo que cuando subes el acompañante se iba a hundir mucho. Pues no, se ha hundido suficiente lo justo pero yo creo que no es necesario andar jugando con la precarga cada vez que se sube el acompañante porque lo absorbe muy bien y ya no se puede hacer un viaje muy largo o cualquier cosa. Ningún. Pero bueno, como siempre, lo importante de este apartado es lo que dice el acompañante. Hola a todos, soy el acompañante de caballero motorista en esta prueba de la BSA Gold Star 650. Pues bien, la primera impresión es que esta moto era una moto de la que se podía subir y bajar perfectamente, es una moto bajita en la que el copiloto, el acompañante está sentado al mismo nivel que el conductor. es un asiento mullido, cómodo y que yo creo que se puede ir perfectamente largos trayectos encima de esta moto. Cosas a destacar es que no tiene agarraderas, por tanto, tienes que coger al conductor y que en este modelo venía con una mochila incorporada de maleta, de prueba y, bueno, pues aunque a mí no me molestaba porque prácticamente iba vacía, es cierto que sí que recomendaría no rellenarla hasta arriba o de cosas punzantes porque sí que te puede rozar en las piernas, ¿vale? Pero por lo demás yo creo que es una moto estupenda para viajar en ella y para el día a día para el acompañante. Ya ha llegado el momento de responder a todas vuestras preguntas que me habéis hecho tanto en redes sociales como en la pestaña Comunidad de YouTube. Bolita Nivels pregunta consumo, posición de conducción, vibraciones del monocilíndrico, visibilidad de los testigos sobre el ferro delantero, posibilidad de rutas de un día o largas distancia. Pues vamos a ver, consumo. Consumo, ya lo he dicho, es un poquito más alto de los cuatro que homologa la marca y he estado entre los cuatro y medio cinco a lo largo de la prueba en conducción de prueba por así decirlo. Las vibraciones del monocilíndrico la verdad que están muy bien mitigadas y no son para nada molestas. La visibilidad de los testigos sobre el ferro delantero se ven porque se ven, tienen muy buena iluminación, lo único que pasa es que hay que bajar bastante la vista más de lo que a mí personalmente me gustaría. Pero bueno, creo que eso a lo mejor es un detalle ergonómico mío, no lo sé, puede ser. Y la posición de conducción a mí me parece una posición muy buena, muy cómoda, muy clásica. Todo se ha hecho de paso, pero bueno, es que también la moto es muy clásica. Luis Cardo Diglio dice que Bon Nadal, feliz Navidad, y que tengo que probar la Kawasaki W800. Pues intentaremos nuevamente llamar a la puerta de Kawasaki a ver si tenemos suerte y nos dejan probar sus extraordinarias máquinas. hasta ahora no he tenido la posibilidad de que me abrieran esa puerta y probar pues ninguna Kawasaki. Marcos Lozano Gómez pregunta que posiblemente la moto más bonita del mercado retro. Diferencias entre la BSA y la Interceptor. Principalmente la gran diferencia es el comportamiento del motor. El motor cilíndrico tiene un comportamiento pues bueno, de motor cilíndrico grande y es bastante menos fino para una conducción pues a lo mejor más moderna a la que estamos acostumbrados todos ya que el monocilíndrico requiere pillarle el punto aparte yo creo que es una conducción bastante más clásica la de esta BSA. Castillo7 Operlander dice pregunta no anécdota ¿sabías que las fabricaban armas también? ¿que la A es de Alms? jejeje pues bueno hasta que no estudié todo el tema de la historia de BSA pues no lo sabía la verdad. Castillo7 Operlander gracias por el apunte ArielMotors pregunta hola caballero pregunto si no vibra en alta y si es un motor confiable ya que un 650 monocilíndrico y si tienes un buen andar de paseo y escapadas en ruta gracias pues yo no vibro en exceso de verdad no vibro en exceso tiene unas vibraciones propias de un monocilíndrico pero que no son ni incómodas ni nada por el estilo no es algo que te vaya a hacer en ningún momento sentirte incómodo ni siquiera a altas al final al corte por así decirlo y si que tiene un buen andar la verdad que tiene un andar muy bueno y contestando al tema de las rutas te permite ir al fin del mundo rutas no de un día ni dos sino de una semana si quieres a buenos 80, 90, 100, 120 sobre todo los 100, 120 pues bueno autovía y autopista que te pueden cansar mucho no por otra cosa sino por el viento que es la posición es muy de comerte el viento y eso suele castigar bastante pero lo demás muy bien muy bien muy bien Damián Bueno pregunta dice la pregunta que se me ocurre creo que es evidente ¿para cuándo una comparativa entre la Interceptor de Royal Enfield? pues ojalá pueda hacer una comparativa la una con la otra subiéndome y bajando de una subiendo y bajando de la otra dando pues bueno impresiones más directas y más puras en el apartado en comparación con hay una pequeña comparativa rápida pero bueno es muy buena idea cojo el testigo y espero en futuro poder hacer comparativas y bueno tener alguien que me ayude hacer comparativas que por ahora siendo uno solo para estas cosas es bastante complicado Fans Honda XBR500 precisión en la conducción y sensaciones también como de la calidad en general de la motocicleta pues la precisión en la moto es precisa a la hora de conducir simplemente si vas rápido pues las suspensiones todo eso generan inercias que te tienden a abrir pero ya vas a ritmos que no son propios de esta moto y en línea general pues las sensaciones he estado hablando de todas ellas a lo largo del vídeo y la calidad en general la calidad en general de la moto no es mala pero repito y lo he dicho varias veces estamos acostumbrados a unos estándares muy altos que en ciertos aspectos pues la moto no los tiene pues porque han pensado que sería mejor darle un toque más clásico o tal y cual y entonces pues bueno lo podemos echar en cara en ese aspecto Félix Ruiz uno dice ¿podrías compararla con la 650 de Royal Enfield? gracias esa pregunta ya la ha hecho y está en el apartado de comparación con o sea que es bueno es lo de siempre el motor principal diferencia es el motor Tron Interceptor pregunta y dice bueno si dices cabrilla me gustaría saber el consumo comodidad del asiento si vibra mucho el motor y cada cuanto se cambia la aceite y filtro muchas gracias y felices fiestas pues el consumo yo he andado entre los 4,5 y los 5 más cerca de los 5 que de los 4,5 4 que dice la marca la comodidad del asiento me ha parecido muy buena el motor no vibra mucho y los cambios de aceite etcétera etcétera las revisiones son cada 5.000 entonces tener en cuenta que los los cambios de filtro esas cosas de aceite serán cada 5.000 y el de aire serán cada 10.000 o cada 20.000 dependiendo de bueno si están muy sucios o menos sucios y ese tipo de cosas Francis Rodin pregunta ¿qué tal se comporta ese monocilíndrico? ¿se nota buen empuje en todas las marchas? ¿con consumo te ha hecho felices fiestas? pues el monocilíndrico la verdad se comporta muy bien muy bien cuando tienes el chip de este monocilíndrico lógicamente ¿vale? el empuje sí que se nota empuja muy bien y el consumo pues ya lo he venido diciendo todo el rato entre los 4,5 y los 5 litros Maurice Trantudas dice que en UK la gente dice que el finish es un poco malo como barato básico que aparte está bien pero no ha ganado mucha fuerza en el público creo y que el tanque es un poco pequeño pues sí que puedo decir que el finish como dicen los ingleses ciertos puntos es mejorable sin lugar a dudas y tanto como malo pues bueno lo que tú dices más básico quizás no tan alto a los estándares que estamos acostumbrados que a día de hoy son estándares muy altos lógicamente y bueno se estaba introduciendo en el mercado yo creo que cuando la gente conozca la marca nuevamente etcétera ya que la gente solo lo conoce la gente bastante mayor o muy mayor entonces pues bueno quizás cuando vuelva a sentarse en el mercado pues por eso y el tanque pequeño y esas cosas bueno puede ser para el consumo que a mí me ha dado puede ser un tanque un poquito pequeño pero por demás bien jesús daron7320 pregunta ¿sensaciones y acabados en comparación con la royal classic 350? pues los acabados de la royal classic 350 son un poquito superiores están mejor acabada para mi gusto está mejor acabada y las sensaciones pues no son comparables porque este es un motorcito de 350 la royal enfield classic y este es un motor de 650 entonces no son comparables quizás el andar de de esta bsa es más clásico más de aquella época que el del andar de la royal enfield classic que es un poquito más moderno pero bueno sin cuanto a que ahí la diferencia de cilindrada y de potencia es grande y se nota alejandro santa margarita par 7435 dice hola caballero estoy buscando una moto para diario así que mi pregunta es sobre su consumo mixto potencia comunidad y gracias por tu respuesta grande grande tú sí que sería una buena moto para diario consumo mixto 4,5 4,5 yo creo que eso no te lo va a quitar nadie de potencia va bien 47 caballos van sobrados y la moto es cómoda la moto sin lugar a dudas es cómoda además es agradable de llevar es muy agradable de llevar da gusto ir con ella a todos los lados feliz carasco 5913 dice hola caballero años de garantía consumo revisiones a cada cuantos kilómetros como se ven las soldaduras terminaciones de materiales un saludo años de garantía los obligatorios 2 el consumo ya lo he dicho varias veces entre los 4,5 y los 5 las revisiones son cada 5.000 kilómetros y pues bueno las soldaduras pues verdaderamente lo he podido ver en el apartado de detalle son más vastas son más brutas y hay determinadas determinadas cosas que pudieran ser mejor podían ser mejores por ejemplo el puño del acelerador pues el molde no estaba bien desmoldado y el VSA se había perdido estaba un poquito raro pequeños detallitos pequeños detallitos que bueno de materiales es puro hierro como aquel que dice Conrado Álvarez Brum 2571 dice preciosa motocicleta me encantan las grandes monocilíndricas sin duda me la compraría ya si mi mujer me dejara háblalo con tu mujer todo es negociable así que verdaderamente sería un acierto y te daría la enhorabuena directamente porque harías una buena compra siempre y cuando como he dicho muchas veces el concepto de moto te vaya Medina DC2NK dice que le encanta la estética sobre todo una versión black que ha visto la reflejación líquida ok pero lo de un cilindro aún no me llena pero por el tema de vibraciones potencia ya nos dirás pues bueno yo creo que los grandes monocilíndricos pues nos hemos acostumbrado a ciertas finuras ciertas cosas que los grandes monocilíndricos no tienen aparte este tiene pues bueno la característica y la conducción de el cortar gas esa retención que no es exagerada pero tienes que saber saber llevarlos en ese aspecto porque si no pues bueno no disfrutas tanto ni te diviertes tanto en curvas como puede ser un bicilíndrico o un tetra o más allá entonces ahí está ahí está la cosa pero bueno es aprender a saber llevarlos etcétera etcétera Antonio JG Cruz 45 pregunta dice que tiene un Royal Enflick la 6 350 que le encanta como va y como suena pero a veces echa en falta algo más de velocidad en autopista la BSA es igual o mejor cuanto a sensaciones de conducción cuál es su velocidad máxima para ir confortablemente pues bueno la BSA es muy parecida cuanto a sensaciones de conducción sin embargo tiene ese plus de potencia que le da esa velocidad máxima confortable de los 120 sin ningún tipo de problema en autovía y autopista entonces es ese plus que tienes nada más por lo demás pues el peso esas cosas pues bueno sí que se notan en la BSA no tanto se notaba o yo no las noté tanto en la Classic pero bueno más o menos la conducción es bastante similar y de todas maneras en los vídeos hablo mucho del tema de la conducción Guillermo RJ me dice que se puede comparar con la Real FL Interceptor 6.50 que le parece el mismo concepto con cual me quedaría pues bueno ya he hecho la comparativa en otras respuestas así que bueno repetirme sería ya un poco demasiado con cual me quedaría difícil elección yo quizás así hago de pronto a mí el funcionamiento tan fino de la Royal Enfield verdaderamente me engancha me engancha más Oriole Bates dice que la más racional de estas motos son las sensaciones o imagino que nos las comunicarás como haces habitualmente pues eso es Oriole las sensaciones de esta máquina pues he intentado transmitirlas a lo largo del vídeo espero que os hayan llegado bien y nada la verdad que agradeceros muchísimo el que al participéis con vuestras preguntas en el canal lo enriquecéis un montón enriquecéis muchísimo la prueba he intentado ser muy rápido porque había un montón de preguntas y no quería alargar en exceso el vídeo así que muchísimas gracias por participar y vamos a seguir con la prueba y llega el momento de la ciudad la verdad que en parado se le notan los kilos se notan los kilos a la hora de moverla pero a pesar de eso se mueve bien tanto encima como bajo de la moto el radio de giro es más que suficiente así que bueno bien lo único que pasa es que sí se le notan los kilos una vez estamos en marcha esos kilos desaparecen a baja velocidad se mueve muy bien hay que reconocer que el embrague es finísimo no cansa ni la palanca ni la maneta súper bien hay que reconocer que no es un cambio rapidísimo no es un cambio de competición y muchísimo mínimo y muchísimo menos hay que hacer el recorrido hacer el clac suponer la marcha tal cual pero estamos hablando de un medio cilíndrico con un carácter muy muy clásico entonces no hay ningún problema la moto se desenvolve muy bien el empuje es muy bueno las vibraciones están mitigadas justamente en estos momentos que es donde más te puedes hacer notar y entonces te mueves muy bien a baja velocidad y luego la moto es lo suficientemente ágil para serpentear entre los coches a baja velocidad a moverte de una manera fácil y es muy fácil llegar a la pole es muy fácil moverte entre los coches es muy fácil serpentear entre ellos el radio de giro como decías es más que suficiente y bueno en algún momento pues bueno la anchura de este manillar que no es anchísimo simplemente es un manillar lo suficientemente ancho anchura estándar pues bueno que no pases entre dos coches porque bueno están muy juntos pero por lo demás perfecto para llegar a donde quieras a la pole tal de la masa muy suave fina tranquilamente yo con mi metro 83 llego perfectamente al suelo no tengo ningún problema para llegar al suelo el asiento es lo suficientemente estrecho en su unión con el depósito así que no tienes ningún problema en ese aspecto de que te abran mucho las piernas ni nada por el estilo la moto se siente ágil además el puño de la respuesta del acelerador es muy bueno y te permite pues bueno del golpe de gas que aunque sientas las pistonadas el pum 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 la moto te va a empujar te va a sacar va a traccionar va a moverse muy bien además incluso te puedes llegar a ser una moto monomarcha vas prum 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 y te vas moviendo por todos los lugares de la ciudad con mucho estilo y de verdad realmente llegas muy bien a los sitios la moto se siente muy a gusto y muy cómoda en la ciudad lo único que pasa que es eso que en parado pues a lo mejor puedes llegar a notar un poquito más el peso por lo demás perfecto la moto responde muy bien a bajas vueltas las reacciones son perfectas y los frenada la verdad que frena muy bien frena frena muy bien tiene una frena muy buena el trasero como decía hay que unterlo para me gusta un poquito más de la cuenta pero no sientes en ningún momento que el ABS entre precipitadamente ni nada por el estilo y mira que el asfalto en la ciudad lo digo muchas veces es terrible y luego también está el confort de estas suspensiones pues que hacen que los retenedores de velocidad etcétera etcétera pues los padenes los pases con muchísima comodidad y sin ningún tipo de golpe ni nada por el estilo en las lumbares y bueno siempre pues eso la retención del motor que muchas veces haces un trayecto que si no has pillado semáforos ni nada por el estilo simplemente con cortar gas la moto la vas reteniendo la vas controlando la velocidad de una manera fantástica así que genial 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 y luego sorprendentemente claro la moto no emite apenas calor porque claro es una moto que tú la ves y tiene una estética de motor refrigerado por aire pero está refrigerado por agua y sí que puedes notar a lo mejor los electroventiladores encenderse y esas cosas pero no sientes en ningún momento exceso de calor bajo ninguna circunstancia así que en ese aspecto la verdad que muy 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 bien ya ha llegado el momento de concluir y bueno esta BSA como he dicho varias veces a lo largo del vídeo es sin duda alguna por estética por comportamiento etcétera etcétera una auténtica reedición de las antiguas BSA y que sin lugar a dudas hacen que el que la busque pues busque una moto igual que las que estaban en aquella época pero sin ningún ningún tipo de problema que pueda venir desencadenado pues de una restauración o de una moto pues con muchos años a cuestas que sea simplemente arrancar y listo y encontrarte pues con un comportamiento a nivel de frenos etcétera etcétera pues más que correcto más que bueno y por así decirlo actual que creo que es algo importante y posiblemente eso es lo que busca sin lugar a dudas BSA con su llegada al mercado de pues eso hacer que el que quiera el que busque este tipo de moto lo pueda encontrar y como siempre siempre hay mercado para todo ese es mi entender la moto pues bueno está bien tiene ciertas cosillas a nivel de ajustes a nivel de calidades etcétera etcétera que se les puede perdonar o no debido a su filosofía o oído sin gracia a la hora de traerla a la moto como he comentado anteriormente pero creo que en en la época en la que estamos esas pequeñitas mejoras de ajustes y calidades pues le vendrían muy bien ya que el mercado aprieta aprieta sin lugar a dudas y de cierto modo estamos todos acostumbrados a un estándar bastante bastante alto y que ciertas cosas si ciertas cosas no lo cumplen pues bueno lo tenemos y poco más que decir la verdad es una moto muy bonita muy agradecida que te transporta a otra época y que si le coges el punto puedes disfrutar muchísimo de su conducción de su manera de funcionar y que verdaderamente enamora enamora y engancha de tal modo que llegas a olvidarte de todo de todos los posibles o pequeños o grandes defectos que la puedas encontrar porque es un funcionamiento verdaderamente te os lo digo que engancha mucho y que te transporta te transporta y que sin lugar a dudas hace que te tomes las cosas de una manera mucho más pausada sin estrés sin agobios y nada por el estilo algo que muchas veces en la vida actual pues bueno sin querer pues nos aprietan esas cosas sin darnos así que nada más agradecer de verdad a MGP Motos la posibilidad de traeros esta máquina al canal esta BSA espero que sea la primera de muchas BSA que saquen muchos modelos que os los pueda traer todos y que sin lugar a dudas sin vuestro apoyo sin vuestro empuje mis damas y mis caballeros nada de esto sería posible así que como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos vamos Gracias por ver el video.